Música Ay como le va Por allá Ay don Carlos ¿Cómo le va don? ¿Cómo está? Ay tranquilo ¿Y eso para qué? Si te lo pone adajo Hablo con el que te conté Pues no sé A mí no me lo han contado Yo soy muy inocente Ya le vamos a entrenar Chano Suso Qué sonrisa tan maravillosa Está buena para una propaganda dentrífica Luce la crema dental de Suso No mentira Déjame sentarme aquí Que me siento incómodo Gracias Yo sé que este micrófono lo pediste para mí Porque a Donoso le dieron Hoy se me está Eso pasa con la vejez No le echan Sí Eso pasa con los años Yo le lo aprieto Porque no le echan aceite de diagra a eso Le está pasando lo de Lalo ¿A ti estás a lo de Lalo? ¿Cómo le haces? Ay con padre ¿Por qué será que el amor cuando pasa Se va echando a perder? Ahí está la mujer que le dice al marido Con todo ese cariño Mi honor Hoy Voy a amarte Y si a Tornita Puedes ir a Jutiter A Saturno Tienes que más lees lo mejor Don Carlos Bienvenido al programa Gracias ¿A otros grasmas? Sí Ya Ya Me descansa de estar aquí Tambosnito Gracias Y eso que no lo has visto Con cletiscos ¿A quién? A este Que te contés Al que me contó Es que hay tantas cosas Que usted me contó Bueno Bueno Ya estás hablando Como Lalo De antes Ay que me contó No No Tranquilo Don Carlos Bienvenido al programa De Sus Ocho Gracias por traer A su amigo Sí Te ande Lalo trae Yo traje el niño Todos traemos al de nosotros Un atraso Trasuso Porque es un personaje Que de verdad Le ha dado Es muy lindo Gracias De un teatro lleno Pero me han dicho Que le ha ido tan bien Que ya no da A embolar más No ¿Por qué? ¿Cómo así? Dejalo a Zatato Porque ya no No Es que yo lustro de día Y embolo de noche Esa es la diferencia ¿Embola de noche? Sí A mujeres A mujeres Ah Bueno Deligoso Ya le presento Ya le presento Una Ay Chelo Se lo di Se lo di Se le di todo Se lo di No No A ver A ver Sí 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 Lo di De aquí Es más Di A Scarface Ay no Sí Pues mico Mico Es Tú Siento que el mico Se guinda de la rama Depende Y eso tiene cara De guindarse de la rama Depende Hay ramas Hay ramas que no Como la judicial No 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 te creas Hay más mico La rama judicial Eso es terrible Y él es abogado Usted no es abogado ¿Sabes qué es autodetención? ¿Cómo? Autodetención Lo que me van a hacer a mí Si usted sigue hablando Autodetención es cuando Te meten tres O en una radio Tatruya O sea En un automóvil De eso de la policía Ah Autodetención Oiga No es culpa Que se ve feo Pero se siente salgroso Espere Espere Un momentico Vea Le presento Este es un set nuevo ¿Un qué? Set Set No, no Sin grosería Sin grosería No, no, no Este es Como un escenario Nuezbo Porque este es un estreno Nuezbo 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 O sea que no es Diezcos No, no Ay, sabes hablar Este mico yo pensé Que no era tan bruto Pues digo No, no Yo tengo dos cabezas Yo pienso mucho Espera, espera Me deja hablar Me deja hablar Con el otro señor Ah El gerente de la maleta El señor No, no El duro Sí, el que lo lleva A usted la maleta El maletero El maletero El chofer suyo No Es maletero Maletero Ni al chofer llega Hermano Lo tienen es por debajiao Sí, sí Él siempre quiere subestimarme Él lo sabe Que yo soy el ventríloco ¿Que tú eres qué? El ventríloco ¿Eso qué, don Carlos? Eso que, o sea que Dentrículo O sea que usted habla No, no, no No, no, no Venga El ventríloco Locos es hablar Hablar por el vientre Hablar por el estómago Ah, ya decía yo Porque si fuera por el otro lado Nada por ahí Yo no sabía que Oye Yo no sabía Hasta hace poco Que la vida en los casinos Es tan horrible ¿Por qué? Porque todas las películas Todas son en que los casinos Son algo Hay trabajantes decentes Ahora lo terrible Es la gente que va a jugar Porque ya, tú sabes Está controlado Que hay una edad Que ya tú, tú sabes Ya, o sea Entonces En vez de ir a O sea En Londres Tú, por ejemplo Cuando el micrófono Tú sabes Se te daña el audio Pues usted pide retorno No, eso es lo grave Fíjate lo que le pasó a Lalo Le dio retorno Y le dieron por atrás Por el audio Que entró por el otro lado Vale, ya, sí, sí Ten cuidado Lalo Esperé Esperé que es que este programa En este momento Hay muchos niños Ah, un saludo a todos los niños Y ellos no saben Cómo los hicieron Entonces Sí saben Eso es su cumplimiento La cigüeña La cigüeña Así dice Esos mientan Sí, creas eso, miritico Mientan Porque es mientan Sí, creas eso Don Carlos A ver Usted Eh Estudió, dice Abosgado Ventríloco Cantante Imitador Productor y guionista Eh La crisis, loco La crisis La crisis Entonces yo pregunto De tantas cosas ¿Por qué? Por ejemplo Usted ha ejercido En algún momento La abogacía El derecho La vaina esta Claro En su primer juicio Estoy hablando con el otro Pero deja de explicar Aquí están los dos Acá pues Parezco alegando con Chocorramo No, no, no Eh Es que no hay derecho Parezco negociando con Chocorramo Oye, pero si Si yo soy un nico Hermano Espérate Producción Un palo Aquí tienes otro Entonces cuelguese de ahí Once Pues sí Pues sí Yo ejercí Ejercí derecho un tiempo Pero confundió tanto al jurado Que condenaron al juez No es verdad No es verdad Y cuando Cuando decidiste ser ventrilosco Quieto Quieto No me mire como Doña Gloria No me mire como Doña Gloria ¿Dónde metiste esa mano Que huele a pescado? ¿Dónde? Quieto Chacho Está todrido El que está cerquita de usted Es Don Osso Sí, pero los deos no son de él Sí, vean que sí Vean que sí Esto no sabe Porque esto Esto es mi disco Esto es un manicure Tú no vayas a creer Que yo soy cualquier cosa ¿Qué es el que quiera? Tenemos Espérate un mástico Manicure Que tenemos aquí A una más No, no Manicure No es naric No, no No, manicure Ah, ok, ok Esta manicure Que es de las manos Para pulirse las uñas Lo que nos hacemos La gente interesante Es lo que se gana la vida A los ginecólogos Con la manicure No, no, no Entonces Ay, que raquera La evolución del hombre Fue tan importante Eso quiero que lo planeamos ¿Dónde estás, Darwin? ¿Dónde estás? Qué inteligente eres Voy a aclarar algo Que acaba de decir Suso Es importante La evolución de hombre The man evolution O sea Eso lo entiende la madre Que es el otario Porque yo no Pero Yo voy a decir El hombre El hombre Es falso, señores No desciende del mono Es falso Charles Darwin Va a tener una demanda O por los nenos Los herederos De parte de todos los indios Porque está controlado Que los monos No salen De la escatarate No hay No hay monos gays Por ejemplo Se sube el telón Mira, se sube el telón Y aparece Freddy Mercury Se baja el telón Se sube el telón Y aparece Juan Gabriel Se baja el telón Se sube el telón Y aparece Elton John Se baja el telón Se sube el telón Y aparece Lalo Se baja el telón ¿Cómo se llama la otra? Los X-Men Vamos a ver ¿Qué nos dice Tastiana Vallejo? Una oyente Una televidente Que tenemos en la LISNIA Respetito con la televidente Por yo Tranquilo Tranquilo Muy buenas noches Tasty Buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Muy bien mi amor Muy contento De estar aquí de nuevo En el programa Muchas gracias Vamos a conversar Usted y yo Porque con este mico No se puede No mentiras Mi amor ¿Cuántos años tienes? Tengo 31 años ¿Cuántos? ¿Y casada, soltera? ¿Cuántos? Gracias a Dios Felizmente, soltera Ajá ¿Y hace cuánto tiempo No con esa loca? O sea, digo Estás a dieta Hacen modelaje Espere que este es tu juez No, no Es que yo soy cocinero Ven Mi amor Dime ¿De dónde nos llaman? De Buenos Aires Mira Flores ¿Y con quién estás viendo El programa? Con mi mamá Mi madre hermosa Está aquí al lado mío Ah, ay Bueno, esta es la idea Mi amor Parse, me estoy ganando la platica También ganado Jesús ha cramestado Con razón Tú lo ves Oye, oye Ya da mi amor ¿Y qué signo eres tú? Eh... Virgo Claro Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Ya está Ya está Supongamos que dijo cáncer No, no Y estos torno No usasen eso Está controgado Mira Cáncer es una... Bueno, ya tiene cura, ¿no? Tú sabes que estaban jugando Una... Oye, ¿estás ahí todavía? Sí, espera que yo la voy a escuchar Que tú vas a hacer una... Linda Está un poquito abajo Entonces casi no te escucho Por el interno ¿Qué dijo? Por eso Que casi no escucha Es que el problema es que nosotros Sí evolucionamos Ustedes se quedaron Escuchando cocos ¿Ustedes evolucionaron? Sí, sí Anda a preguntarle a Jatón Ahora que tiene esa drona Que se le cayó La drona nuclear Y está echado de diciendo Yo ya me dejé de eso Ay, Dios mío Voy a tomar tanta agua En este programa Mi amor Como te vamos a regalar A ti Eh... Aquí en el Casino Río No bañas Donde se va a presentar Las puede vender Donde se va a presentar El doctor ¡Ah! Y se reirá el ventríloco Claro que se ríen Porque ¿Quién se las va a contar? Las puede regalar Eh... O Puedes ir A este Este restaurante Que se llama Mis Carnes Parrilla Mis Carnes Parrilla No, no, no Las suyas no Eh... Con otras Tres personas Pa' que vayas Tú Con esto Y vas con esto Y quédate en la línea Ok No, no, no Ahí te dan los datos Y ahí te dicen Toda la cosa Por Lalo Ah, bueno Sí Sí La lo que Que... La loca que diseña allá atrás No, no No, no Esto es de Oscar del arriendo Ah, sí, claro Y esto es de Calvin Gaze Esta sí es de Calvin Gaze ¿De Calvin Gaze? Calvin Gaze Y este ¿Qué es Calvin Gaze? No, bueno Tú sabes que un niñito le dice a la mamá Mamá, mira Una cucaracha gay Y tú cómo sabes que era gay Porque acaba de salir del closet Ah, ya está Ah, sí, lo entendió Lo entendió Lo entendió Lo entendió Está ahí Y esto lo entendió Lo entendió Entonces, Marmi Te vamos a entrezgar Esto Que es una entrada Para Invitación para dos personas Personal e intransferible Ah, invitan a personal Y a intransferible A ellos dos Están invitando a ellos dos Hay que buscar a personal Y a intransferible Pues te imaginas Que alguien se llama intransferible Oye, en Naracaido Hay esos nombres En Naracaido tenemos Yo no sé si aquí en Colombia En Naracaido se ponen unos nombres Intransferible podría ser Un nombre de allá Sí, intransferible Y además que tiene una cosa El otro día Llegó un tipo Maracucho de eso Cómo hablan ellos El Icedén Ni amor Ni gané la lotería De 50 mil millones de bolíderes Y la mujer le dio un infarto Y dijo Que no llega Y la suerte sigue Intransferible Entonces Vamos a ver Te lo regalamos Para que vayas a ver Acá los dos Ahí así estarán los otros Los otros muñecos Que aquí están Don Lalo Don Lalo Don Lalo, tu amigo Tú vas a ir a verlo No, no, no Yo soy amigo de Lalo ¿Qué problema hay que yo sea amigo de Lalo? No, no, no Cada quien tiene su gusto Un tipo decente Un tipo elegante Un tipo sofisticado Eso es grave Eso sí Eso es hacer las cosas con etiqueta Eso es raro ¿Y la etiqueta dónde va? En el cuello Aquí en el moñito Ah, está bien Con Lalo, Toño y Chipingo Para que vayas allá ¿Cierto? Y también te voy a dar Para que vayas Con la gente de Buenos Aires Que va a ir todo a Buenos Aires Para mis carnes Para ir ya ¿Cierto? Te vamos a dar Esta, esta Para que vayas tú Y otras tres personas Pueden ir tranquila Muchas gracias Un aplauso para ella Ay, sí Un saludo a una amiga mía Que Que está enamorada De un bombero ¿Cómo será que se diste Hasta de dar nata? Imagínate tú El amor de las mujeres Es una cosa increíble Cuando un hombre Hace lo que sea Dondero Le agarra la manguera Lo ayuda Apaga el incendio Hace de todo ¿Qué cosa? Sí ¿Qué daño? ¿Tú eres dondero? No, no Pero Pero como te gusta Lalo No sé No, no Primero muerto Que bombardeado Eso sí lo ha estado muy claro Mijitico Pero yo respeto las cuales No es como Usted da Don Kini Don Kini Pues así con todo respeto Pues Don Kini ¿Sabes que me acuerdo ya? No, tranquilo No, esto lo cuento ya No, tranquilo Yo cuento ya Porque Suso Tiene un amigo Que es tartamudo O sea ¿No? Todo eso se le pega a veces Entonces un día Suso llegó Destechado Triste Y le dijo Mira Mira vos Te voy a decir una cosa Me dejó la mujer de mi día Estoy muy Muy triste Y entonces llegó El amigo Tartamudo Y le dice Déjame Lo que Lo que Tiene Que hacer Es Olvidarla Y eso Eso le dice Sí Eso es muy fácil Decirlo Para ti Es muy fácil Decirlo Ya lo entendí Ahí es donde Usted hace fanfare Ya Tranquilo No se preocupen Que como Nuevos Don Carlos Están estresados Están estresados Tranquilo Y eso Que Jesús Ayúdanos Ayúdanme Eh Don Doctor Don 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 Quisney Ajá Díganme Doctor Don Quisney Porque ellos Hizo respetuoso Ante la Ante la Doctor Don Suso Sí Sí Tranquilo Y doctor Don Don Carlos Dos Noso Muchas gracias Por haber Venido acá Gracias a ti por habernos soportado Muchas gracias No no Desculpe Yo no los Yo no los soporto Yo lo No se aguanta Los tolero 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 No son los que toleran toros No no Los toleros Son los que se meten En una plaza de toros Y toleran con los toros No me entendió Sí Está clarito No que Se espero Pase Un aplauso Para Carlos Donoso Antes que todo Quiero felicitar A A la familia Mosqueras Beslaes Que están cumpliendo Años de De casados ¿Cierto? Para que se espan Una felicitación para ellos Nos vemos Dentro de ocho días Ya regresamos Dentro de ocho días Siempre Fijo Todos los miércoles A las diez de la noche Aquí Para que se espan Aquí Por cierto ¿Sabes que me acordaste? No sé si por el atallido De la señora Pero en Venezuela Los portugueses Eso que hablan de sí ¿No? Sí, sí Los portugueses Yo soy suciño Yo me llamo suciño ¿Eres suciño? Sí Tú eres miquiño Yo soy miquiño O macaco Peludo Bueno Entonces Entonces llegó un tipo Y se mete hasta la carnicería Entonces le dice Mira loco ¿Cuánto tienes el kilo de mosca? Aquí no se venden mosca Y cuando las tienes ahí detrás El mostrador Bueno Yo te lo explico ahora Tranquilo Dentro de ocho días Miro a ver si lo entiendo A ustedes Muchas gracias Ya regresamos De aquí Dentro de ocho días Siete, siete, siete Es pendiente, es pendiente Dentro de ocho días No Yo te espero mañana En el casino Seguro San Diego Lo esperamos a ustedes también Eso sí El chico es grosero Eso sí puede ir Quiero aclararlo Porque la gente dice No, que es un show cultural No, no Aunque enseñarnos cosas De más que sí Vamos ahora Con el grupo A ver muchachos Ya va, ya va Dejame contarte algo ¿Tú eres católico? Sí, soy católico Apostólico Romano Bueno Fíjate que un tipo Quería hablar con Dios Y le dijo Dios Argentino Él, ¿no? Ya que estás hablando El barrio de Buenos Aires Dijo Es el lado de Dios Dice Soy yo Dios ¿Qué quieres, hijo? Decime Dios ¿Cuánto estará vos? Un millón de años Para mí Un millón de años Es lo que estará a ti Es un segundo Gracias Y Señor Dios ¿Qué estará usted? Un millón de dólares Lo que estará a ti es Un centavo Señor Dios ¿Me podría dar usted Un millón de dólares? Cómo no Este era un segundo Muy bueno Muchas gracias Yo les pagué Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video